Amigas y amigos bienvenidos y bienvenidas nuevamente al grupo de Nocturne en Telegram esperando como siempre que todas y todos se encuentren muy bien, ustedes y sus familias en esta ocasión pues quiero traerles un vídeo que ya tenía pensado desde hace mucho tiempo ya tenía mucho que estaba maquinando esta idea sin embargo no la había podido concretar había otras historias por ahí pendientes y para retomar la actividad del canal pues se me hace un tema interesante es el de los perros negros que son muy comunes tanto en la cultura mexicana en las historias de terror de misterio de esto que sucede en lugares alejados o incluso en las propias ciudades estos perros misteriosos estos perros negros que salen por ahí en lugares donde menos se les espera algunos con ojos rojos algunos que llegan incluso a ser vistos que caminan pues erguidos en dos patas por así decirlo en sus patas traseras otros que se ven como humanizados como si fuese un humano que transmutó en un animal y pues bueno hay una variedad infinita de relatos acerca de perros negros yo les quiero traer algunos que he escuchado por ahí algunos que recopilado a través de los años y que se me hacen muy interesantes pero también hacerles algunas anotaciones y acotaciones sobre el tema pues de cosas también históricas que tienen que ver al respecto el perro se cree que es el animal pues que fue el primero o de los primeros que el hombre domesticó para servirse de pues de sus instintos verdad del perro es muy sensible tiene un olfato muchísimo más desarrollado también el oído en la noche es perfectamente capaz de ver mucho más que el ojo humano o sea tiene sus sentidos muchísimo más desarrollados en ese aspecto y además es muy inteligente es protector y es fuerte el perro tiene muchísimas ventajas que el humano supo explotar a la hora de domesticarlo sin embargo en un pasado pues los dos fueron bestias los dos fueron salvajes y pasando el tiempo fueron haciendo esta especie de simbiosis en la que el perro se acerca al humano el humano le provee alimento más seguro refugio y alguna me imagino que alguna variedad de lobo encontró también ventajoso el estar cerca pues cerca de un humano y juntos convivieron y pues se pierde en el tiempo verdad en ese pasado atávico de las dos especies sin embargo pues es una historia que es un binomio de animal humano de perro con hombre que se ha venido dando por todas las generaciones y pues hasta la actualidad lo podemos ver sin embargo tiene este lado de misterio este lado ancestral que es el que pretendo abordar en estos temas sin darles ya tantas vueltas no sin antes recordar y aclarar que este tipo de relatos que hacemos para el grupo de telegram son precisamente así sin un guión no tenemos un equipo especializado para grabarlo de hecho lo estamos grabando en un celular completamente con un micrófono no hay guión no está preparado todo es como una charla entre amigos por la la prontitud que esta modalidad me da para poderlo compartir inmediatamente cuando lo acabo de grabar lo comparto inmediatamente en el grupo de telegram el grupo de noctum de telegram de la aplicación telegram es precisamente enfocado en eso a diferencia del canal de youtube en el grupo comparto fotografías reportajes notas de interés notas de interés películas libros en pdf algunas historias que tengo ahí psicofonías ruidos de ovnis ruidos de animales de críptidos de estos críptidos que son animales raros que supuestamente se encuentran algunos grabados algunos en fotografía como es el pie grande el sasquatch el yeti etcétera etcétera no este la prontitud del grupo de telegram y la pues la flexibilidad que tiene telegram para poder compartir cosas sin que te las estén quitando que te las estén baneando o que te estén criticando pues es muy amplia entonces por eso ocupo esta modalidad para hacer como una especie de charla entre amigos como una especie de podcast muy rudimentario si lo quieren ver así por eso incluso se oyen ruidos de fondo porque no estamos en una cabina no está nada preparado la grabación es muy somera con un celular y un micrófono es y pues bueno fuera de esto vamos a continuar ya una vez aclarado que esto es para telegram y que por eso sale así y que por eso a veces no se oye muy bien y se oye con ruidos del ambiente que escapan a mi control porque la prontitud de poderlo compartir en este momento en cuanto lo acabo de contar y sin un guión sin una formalidad como si estuviéramos entre amigos contando las historias como en cualquier reunión de cualquier casa donde se empieza a hablar de espantos y aparecidos no bueno una vez aclarado esto vámonos al tema como hablábamos de esto de los cánidos de los perros de estas apariciones extrañas pues un tema que se me viene a la mente de lo que he leído durante tanto tiempo pues es los sinocéfalos el sinocéfalo que del griego vendría siendo traducido al español pues como cabezas de perro y que tienen que ver con con estos seres mitológicos pero también hay una parte más que nada orientados en egipto pero también hay una parte que se aplica incluso a la iglesia recordemos que hay representaciones de san cristóbal donde tiene una cabeza de perro espero ponerles aquí en el vídeo ya en el que si se edita para youtube en el que se le mejora un poquito el audio en el que le corto algunos comentarios en el que edito ya el vídeo para youtube porque he querido compartir algunos de estos relatos de telegram los he querido compartir en youtube la idea principal era que no se compartían pero bueno el grupo en telegram es muy chiquito y se me hace muy mala onda no compartir a la audiencia de gracias a todos que ya somos más de cuatro mil en youtube a todos y a todas pues no compartirles también estos relatos que están muy buenos por eso se surgió la idea de compartirlos allá también bueno espero ponerles imágenes representaciones de lo que se está hablando y dejarles links de interés por si alguien quiere profundizar un poquito más son representaciones de san cristóbal como les decía donde tiene una cabeza de perro y estos antecedentes vienen del emperador dioclesiano y sus campañas en un lugar que se llamaba marmárica al oeste de egipto y también por ahí en esos mismos relatos que serían por ahí de donde está la libia moderna ahora habitaba la tribu bereber y de acuerdo a estas historias que son de los escribanos y de los historiadores de aquel entonces existía gente o ellos les llamaban colosos que eran personas hombres muy grandes muy corpulentos que tenían cabezas de perro o rasgos muy característicos como si fuesen de una cabeza de perro y se supone que estas tropas de este emperador en algún momento atraparon a uno de estos colosos de estos humanos o homínidos grandes fuertes de una estatura muy grande que sobrepasaba al del humano común de una corpulencia muy marcada de un volumen de músculos muy grande por eso le llamaban colosos que fue capturado en combate por los romanos y tenía la característica de tener una especie de cabeza de perro o sea una cabeza muy prominente con rasgos pues de un cánido este de un sinocéfalo de ahí vendría y que incluso fue obligado a enrolarse en las legiones romanas para combatir ahora del lado de los romanos y pues donde después supuestamente fue bautizado ya por la iglesia todo esto ocurrió en el año 308 aproximadamente según aquí lo que estoy teniendo en mis notas y pues bueno hay retratos de que siglos después se llevaron que son incluso de la iglesia como tal la iglesia cristiana donde se representa a san cristóbal como uno de estos gigantes con cabeza de perro y de ahí viene este mito espero ponérselos aquí en el vídeo que ya se prepara para youtube y que incluso se nombra en el nuevo testamento en la parte donde le llaman de los canes de canán y que decían que eran devoradores de carne humana que ladraban algunos piensan que realmente se trataba de una especie de lemures muy grandes casi que por ahí venidos de la prehistoria y que el lemur al parecer una especie entre homínido y una especie de oso daban la apariencia sin embargo pues bueno está ahí el mito está ahí la anécdota y de ahí podemos empezar a inferir que ya existía este tipo de manifestaciones desde aquel entonces verdad desde aquel desde aquel pasado desde aquel pasado en el que el hombre se junta con el cánido en lo que son los albores de la civilización luego pasa esto de este mito de los sinocéfalos yo también por ahí leí que incluso la iglesia cristiana los ocupó a estos hombres con cabeza de perro pues para resguardar en algún momento los tesoros de la iglesia cristiana y resguardar las reliquias de los santos eran como una especie de protectores este estos seres míticos colosos gigantes hombres homínidos con aspecto humano pero con cabeza de perro los relatos se pierden en el tiempo y pues bueno de ahí podemos brincar también a lo que fue pues el primer juicio el primer enjuiciamiento judicial que se llevó en contra de un supuesto hombre lobo me estoy refiriendo a manuel blanco roma santa que fue en una provincia de españa este durante el siglo 19 y que pues lleva en su haber se dice que era un psicópata un asesino serial que pues obviamente mató a algunas personas bueno asesino no me gusta usar mucho sus términos porque luego ponemos esto en youtube en telegram no hay ningún problema pero bueno o para los niños que nos estén escuchando pues bueno hubo muchos crímenes relacionados a él era un multi homicida un asesino serial pero lo extraño del caso lo interesante lo que viene a cuenta con lo que estamos ahora relatando pues es que se le conoce como el primer enjuiciamiento por allá de 1809 el primer enjuiciamiento en españa a un supuesto hombre lobo porque él así se declaró que se transformaba en lobo y que por eso cometía los crímenes se los dejo ahí espero ponerles un link para quienes quieran ahondar más al respecto y pues bueno vamos con la primera historia si les parece vamos a a relatarla ya hablando de de este tipo de de cosas pues recuerdo una historia que se desarrolla en el estado de guerrero en la sierra esto lo contó un un nieto de los señores que les sucedió cuando eran jóvenes esto tendrá ya más de unos 30 y tantos años y para cuando les sucedió a sus parientes este pues ya es alrededor de más de unos 100 años que habrá sucedido esto o aproximadamente unos 100 años en la sierra de guerrero del estado de guerrero hablaban de que ahí el bisabuelo tenía solamente su familia sus hijos uno de ellas que era una mujer era la abuela del chico que contaba en ese entonces la historia el relato se vino pasando de generaciones vivían en una pequeña chosa cabaña alejados en la sierra obviamente en comunidades de estas que son así apartadas y pues se dice o contaba la abuela de este chico que su hermano de ella o sea el tío abuelo vendría siendo este leía una extraña biblia negra así le llamaba a ella obviamente no nunca supo qué contenía pero describía que era una especie de biblia le llamaba biblia porque era un libro muy grueso muy grande con muchas páginas y estaba totalmente forrado de negro su hermano tenía ese libro escondido en alguna parte de la casa y obviamente el hermano ya era una persona ya de más de 20 y tantos años ella todavía era un poco menor y el hermano de la abuela pues salía todas las noches a la huerta con el libro en la mano y una lámpara una lámpara de estas de aceite me imagino un candil una de estas cosas para supuestamente leer tenía una especie de ritual en el que cada noche tenía que salir a la huerta con el librote este la especie de biblia que decía ella y supuestamente se salía a leerla y al rato ya más noches regresaba la guardaba y pues todo seguía como siempre refieren que que en una ocasión el papá de ellos o sea el bisabuelo tuvo que partir a un a una salida a un pueblo lejano para conseguir las cosas que el señor ocupaba para vivir para su manutención entonces tuvo que salir se fue temprano los dejó solos y esa noche casualmente al hermano se le olvidó supuestamente salir a la huerta a leer el dichoso libro este negro la biblia esta negra grandota que él sacaba y pues se le olvidó se quedó dormido algo sucedió se le olvidó hacer su ritual que tenía ya programado y pues este cuenta la abuela de este chico que en la noche obviamente no tenían luz eléctrica solo contaban con unas pequeñas lamparitas estas de aceite de petróleo del petróleo que se ocupaba antes pues ella lo que escuchó fue que entró entró a la casa o a la cabañita pequeña la choza una cabaña pues una vivienda modesta pues ella asegura que en la madrugada se oyó como se abrió la puerta de un golpe y entró un animal muy grande ella aunque no veía porque estaba todo oscuro no había luz no había manera de prender ninguna bombilla ni nada ningún foco no había luz eléctrica pues este solamente con el oído se guiaban obviamente en la noche pero escucha como entra un animal muy grande y se abalanza sobre de su hermano a donde estaba en su camastro y pues aquel pobre hombre empieza a emitir unos alaridos espantosos pues de que lo estaba matando o sea el animal este entró directamente sobre de él en la oscuridad y lo empezó a morder a morder y a arañar y a matarlo a herirlo mientras aquel pobre hombre pues no se lo podía quitar de encima obviamente no se veía nada y mientras lo estaba atacando y aquel pidiendo auxilio sin embargo no había nadie que lo auxiliara la hermana estaba más que espantada era de edad más chica entonces pues busca a tientas donde tenía el candil la lamparita de aceite y trata de encenderla sin embargo asegura la abuela de este joven que cuando agarró la lámpara una mano se la arrebató cuando ella encontró el candil una mano se la arrebata y se la tira otra vez se la quita mientras aquel seguía gritando y dando alaridos de dolor de que la estaban matando finalmente y cuando ya pudo otra vez esta pobre mujer encontrar el candil aquella lámpara la logra agarrar bien la logra encender y lo único que alcanzó a medio ver la penumbra y con el miedo y con los gritos y con todo aquello pues describe que era un enorme perro negro que era un perro negro pero gigantesco así como del tamaño como de un león que era un pelaje así de un perro negro enorme que salió de la de la vivienda pero en medio de todo le dio el tiempo suficiente a esta criatura para pues para herir mortalmente al hermano al tío abuelo que vendría siendo entonces ya la mujer pues salió a buscar ayuda como pudo con todo y el miedo vinieron ahí pues la gente que eran sus pocos vecinos que tendrían que recordemos que estas casas están alejadas unas de otras pero bueno ella buscó quien la ayudara llegaron ya vecinos ya con armas y ya con antorchas y pues bueno ya venían listos para pero pues ya no había nada solamente estaba ahí en su camastro todo ensangrentado herido lo empezaron a atender lo empezaron a tratar de de sanar de curar las heridas pero él les dijo este yo ya no tengo remedio sé que voy a morir él vino a matarme porque se me olvidó leer la biblia o sea su libro ese negro que tenía libro grandote que tenía él mismo lo dijo en lo poco que podía hablar y de que estaba todo ensangrentado y herido de muerte pues les dice a los vecinos y a la hermana que él sabe que va a morir que esos son sus últimos momentos que sólo quiere ver a su papá para pedirle perdón que porque él vino a matarlo o sea se refería a él con el perro pero él le daba una connotación como si fuese el perro pues una manifestación de un ser sobrenatural hablemos pues del que reina allá abajo verdad con el que se hacen pactos oscuros ustedes lo saben ustedes se lo imaginarán bueno ya rayando la madrugada pues efectivamente llega el papá de ellos el bisabuelo y pues le cuenta los dejan a solas y aquel su hijo pues le cuenta todo lo que hacía con aquel libro negro y pues que se le había olvidado leerlo y que por eso ese era el precio que iba a pagar con la muerte con su vida con su alma según el pacto que hubiera realizado y pues bueno le pide perdón a su padre por haber hecho esas cosas finalmente fallece o sea no no alcanza llegar al otro día cuando amanece ya falleció y pues el siguiente día se hace todo lo que se hace en estos casos y cuando ya llega en la noche el funeral obviamente hicieron el velatorio ahí mismo en la misma casa ya con el cuerpo amortajado y su ataúd ahí pues de un ataúd sencillo de madera que hicieron pues cuentan supuestamente que de repente en el medio de la oscuridad como les recuerdo no había luz eléctrica en esos lugares dicen y cuentan que entró una ráfaga de viento muy fuerte que apagó todos los sirios y las veladoras que tenían dispuestas alrededor del ataúd y pues para alumbrarse un poco en lo que era el funeral el velorio y fue una ráfaga de viento muy fuerte la que hizo todo esto ellos sintieron este viento muy frío muy raro se empiezan a mover para tratar de encender todo aquello de nuevo y cuando se dan cuenta y restauran las llamas de todos aquellos candiles y velas y todo esto pues el cuerpo ya no está el ataúd estaba destapado y el cuerpo de aquel amigo había desaparecido esa es una de las historias de estos perros negros extraños sobrenaturales de gran tamaño y que se relacionan obviamente pues con el mal ¿verdad? con pactos con fuerzas obscuras con fuerzas siniestras con fuerzas de aquel lado de allá abajo y que se manifiestan cobrando este tipo de de esta manera ¿no? se cobran la vida o se cobran las cosas y el cuerpo del tío abuelo desapareció y esta historia se vino contando de generación en otra generación y fue el nieto el que la contó finalmente yo la escuché de de esta persona y pues bueno es una de los relatos siguiendo con las anotaciones recordando esta relación entre los humanos el hombre antiguo y los cánidos este y de estos atavismos entre ellos pues también se encuentran ahí los relatos de los personas ferales o niños ferales que se traduce como niños salvajes y de los cuales existen incluso películas yo llegué a ver una por ahí o dos y casos documentados de estas niñas o niños que son criados por en su mayoría por lobos mayoría de ellos de los relatos o incluso por perros perros jaurías de perros callejeros y estos niños pues cuando ya los encuentran ya de edad algunos ya no son tan niños ya son más jovencitos pues están plenamente adaptados a vivir entre los animales y es difícil casi imposible no se logra que se hagan o sea no desarrollan el habla no desarrollan la escritura incluso no pueden comer como una persona tienen que comer en el piso como animales incluso su andar sigue siendo en cuatro patas o sea ellos se siguen creyendo animales cuadrúpedos siguen desplazándose agachados en cuatro patas duermen en el piso duermen en madrigueras o sea es casi imposible o virtualmente totalmente imposible hacerlos a una vida normal de un humano de un humano educado de un humano al que se le enseñe a hablar a escribir a comer etcétera etcétera son reemplazadas pues por la convivencia con los animales y son casos muy muy interesantes de leer y de abordar espero dejarles por ahí el link si bien les parece a quien le interese el tema yo solamente hago las anotaciones como un mero brevario cultural que tiene que ver con con este tema de de los cánidos de las de las apariciones de estas perros o especies de perros humanizados o de ya llegaremos al relato de Nahuales también que esto ya es mucho más mexicano esto de los niños ferales de los niños salvajes pues es en varias partes del mundo y también supuestamente hay casos en México pero bueno eso ya cada quien lo podrá investigar a su manera y de ahí también pues nos vamos precisamente como en este relato del tío que esta presencia de especie de perro sobrenatural lo mata también hay un caso muy interesante que es histórico el de la bestia de Yevoudan es francés así que discúlpenme si está mal pronunciado Yevoudan este se le denominó así la bestia de Yevoudan a un críptico es decir a un a una especie de lobo muy grande o sea un lobo gigantesco extraño porque así fue descrito que devoraba hombres o sea bueno mataba hombres y mujeres y niños era parecido un lobo un perro o un lobo perro gigantesco y que asoló esta región de francia este al sur entre 1764 y 1767 incluso hay hay una película muy buena que toca este tema por ahí en un lugar aborda este tema con una historia ahí mezclada es muy buena está interesante se llama este en México le pusieron pacto de lobos en inglés se llamó the brotherhood of the wolf que sería la hermandad del lobo que sería una traducción mucho más apegada al título original y ese mismo título lo tiene en francés y aborda precisamente esta época es es buena realmente un enfoque muy bueno de un cine francés está interesante si les gusta por ahí búsquenla yo en algún momento la compartí en facebook obviamente la borraron por las limitaciones espero compartírselas aquí en telegram para quien le guste verla es larga pero es muy buena los escenarios naturales muy bonitos la fotografía es magnífica el vestuario es muy bueno y las actuaciones son son muy buenas en ese entonces Vincent Castle Monica Belushi su esposa y otros actores franceses muy buenos de aquella época de hace algunos años e incluso Marc Dacascos un un este actor de cine de acción porque hay ahí unas escenas de acción también de peleas y bueno está muy equilibrada la película Marc Dacascos tiene ahí un papel donde la hace supuestamente de un de un este nativo americano que se lo llevan a Francia y pues bueno está interesante y habla de esto precisamente de esta bestia que asoló aquellos lugares y que los pocos testigos que hubo pues la describían así como una especie de lobo perro gigantesco enorme que que mataba bueno pues una especie de de asesino multi homicida porque mató a un montón de personas hombres mujeres y niños en aquellos lugares y nunca se le dio explicación nunca se pudo atrapar especie de críptido que es de lo que estamos hablando de este tipo de perros lobos raros extraños pues que matan gente que asesinan personas y esto nos lleva ya acercándonos más a nuestra siguiente historia que espero les agrade espero les guste no tiene ninguna parte violenta sin embargo es es extraña también y de ahí ya brincaremos a a lo que es más México para terminar ya el audio este esta historia la relata una señora la relata nos habla de un camino que le llamaban el camino del encino es un camino que se encuentra entre tepeji y cruz azul según es así como ella lo describe una especie de atajo que atravesaba por en medio de un pueblo para llegar al otro pero sin embargo era un camino de tierra un camino no pavimentado era una especie de pues de camino de tierra de terracería que atravesaba por una arboleda y precisamente había muchísimos árboles de encino y por eso le llamaban así el encino y mucha gente acostumbraba a tomar este atajo entonces en una ocasión vienen una hija dos hijas de ella una de ellas viene con el esposo que es el que viene manejando y vienen algunos hijos ahí y sobrinos vienen estas dos mujeres con el con el esposo y cuñado de la otra y unos niños ahí y pues al tipo se le hace fácil todos concuerdan en que pues atraviese por el encino para llegar más rápido a donde se dirigían y pues así lo hace obviamente son caminos donde el vehículo no está hecho para transitar por ellos no es un vehículo 4x4 equipado para este para nada era un vehículo común y corriente un sedán sencillo hecho para caminar bien en pista en asfalto no entre piedras y tierra y lodo y todo esto entonces van a una velocidad muy moderada fijándose de los hoyos y de las piedras y de todo pues para no caer en uno de ellos y no ponchar alguna llanta aunque no se reventara algún neumático pero pues van muy entretenidos van platicando van bromeando con los niños y con todo esto y era un poco tarde ya estaba un poco oscureciendo y justamente cuando van llegando a la parte de la arboleda que está más densa donde hay más árboles de estos donde el arboleda se hace más cerrada cuando van pasando por ahí pues una de las mujeres la que va de copiloto la esposa del que va manejando voltea y ve pues a una especie de perro se lo describe como un ser muy alto negro totalmente cubierto de pelo con una cara como de lobo como de perro pero que está erguido está parado en sus dos patas traseras midiendo casi alrededor de uno ochenta y tantos uno noventa una estatura bastante alta está ahí parado junto a los árboles junto a los troncos y ella obviamente se queda viendo aquello la impresiona bastante y les dice a todos miren lo que hay ahí porque lo vieron pues como a unos veinte metros de distancia se dio cuenta ella de la figura esta que estaba ahí parada no hacía nada simplemente estaba ahí parada aquella figura extraña de este perro erguido perro lobo humano ¿no? especie de perro homínido este todo cubierto de pelo y negro con los ojos centellantes penetrantes porque se iban acercando y ya no había marcha atrás o sea el cuñado el esposo de la otra cuñado de la que venía atrás con los niños no podía hacer nada no podía echarse de reversa porque corría el riesgo de atorarse en un lugar de caerse en un hoyo de atorarse con una piedra de etcétera etcétera corrían muchísimos riesgos y no iba a poder avanzar mucho en reversa porque era pura tierra donde iba puro lodo y tampoco podía acelerar porque el carro no le iba a dar la velocidad necesaria porque las llantas no eran para ese terreno y el vehículo no era para ese terreno entonces no podía ni acelerar ni echarse de reversa tenía que continuar y aparte a una velocidad muy baja para que no sufrieran ningún accidente y conforme más se iban acercando a aquella figura pues la expectación y el miedo iba siendo más grande hasta llegar al grado en que pues tuvieron que cerrar los ojos es lo que refirió la señora esta tuvieron que cerrar los ojos para que no ver aquel ser el único que estaba con los ojos abiertos y la vista hacia enfrente pues era el conductor pero los niños y las señoras las mujeres pues tuvieron que cerrar los ojos porque pensaron que incluso aquel ser los iba a atacar que se le iba a aventar al vehículo cosa que no sucedió afortunadamente no pasó nada simplemente se quedó ahí parado observándolos no les quitó los ojos de encima no les quitó la vista de encima al vehículo y a ellos y pues ellos tuvieron que pasar despacito por enfrente de aquel de aquel ser que se encontraba ahí parado cuando llegaron ya a su casa pues contaron todo y todos contaron que vieron exactamente lo mismo las dos mujeres el cuñado y los niños que iban ahí vieron exactamente lo lo mismo entonces pues bueno ese es otro relato acerca de estos perros negros extraños de estos seres con apariencia canina como de lobo y que se aparecen a veces donde menos uno se lo espera bien ya entrando ya entrando en este tema de este lado que se acerca más a lo que es México pues nos vamos obviamente recalcadamente tenemos que hablar de los nahuales ¿verdad? que se les describe como pues bien incluso ya lo tratamos en un en un video este tema de los nahuales en un video anterior de los videos viejitos del canal les voy a dejar aquí en la descripción en la tarjeta a donde se habla de este tema de los nahuales porque lo abordamos un poco más profundamente en el que se habla de de esta dualidad en la que creían nuestros antiguos mexicanos del nahuali una especie de pues de espíritu animal protector un alter ego recordemos que esto del nahualo nahuales significa oculto escondido o disfraz es que sería la traducción del náhuatl antiguo y se le atribuye a esta especie de brujos que tienen este poder de la transmutación en animales para en algún pasado los nahuales eran muy respetados porque ayudaban a la comunidad los nahuales ayudaban a conseguir alimento a predecir algunas catástrofes incluso o a encontrar gente desaparecida utilizaban sus poderes para cuidar era una especie de protector que ayudaba a la comunidad en donde él vivía cerca y se le respetaba y se le tenía como una figura de protector sin embargo dicen por ahí que también algunos de estos brujos pues se dedicaron a hacer el mal y ocupaban también había esta dualidad de estos brujos que pues en lugar de ayudar a la comunidad la perjudicaban y se dedicaban solamente a beneficiarse a ellos mismos entonces viene desde este pasado histórico viene de mucho tiempo atrás lo del Nahual y pues ahí hay un relato que encontré esto si lo voy a lo voy a este a nombrar dice aquí que son de raíces prehispánicas se le atribuye a dioses de las culturas maya tolteca y mexica entre otras la facultad de tomar forma de un animal el espíritu Nahual o Nahuali para interactuar con la naturaleza y con las personas y viene pues desde aquel pasado prehispánico que después los españoles también lo retomaron y pues bueno nos cuentan en esta historia del periódico milenio del Nahual de Xonacatlán que por allá de la época de 1960 los abuelos de aquella comunidad aseguraban que era común escuchar los relatos de las apariciones a altas horas de la noche cuando las calles ya estaban desiertas las caminos de terracería y las veredas que no tenían iluminación pues era muy común que se encontraran una especie de a veces era una especie de jaguar o a veces un coyote mitológico o sea un coyote grande de hecho incluso hay por ahí representaciones del guerrero coyote que en algunas culturas prehispánicas existía así como el guerrero águila y el guerrero jaguar también había guerrero coyote pues bueno en estos relatos de sus abuelos en altas horas de la noche en las veredas en los caminos de terracería o en las calles que también eran de pueblo ahí en Xonacatlán pues era común que se encontraran este a estos nahuales del pueblo convertidos en especie de perros flacos negros de ojos rojos y que supuestamente andaban por ahí en la madrugada acompañando o espantando a los trasnochadores y pues hay un relato de un mencionado aquí César vecino de esa comunidad junto a su primo Pedro que regresaban de una fiesta y pues cuenta aquí que venían ya de madrugada regresando de aquella reunión platicando y pasándose un buen rato cuando vieron a un borrachito lo describen así un borrachito que venía caminando también por la misma calle que ellos pero que sin embargo se venía tambaleando no venía totalmente bien y ellos como jóvenes pues lo venían fisgoneando y burlándose de él a la distancia porque lo veían que se tambaleaba y que no caminaba bien porque venía muy borracho supuestamente ellos de repente el el señor el borrachín como le dicen ellos pues se cae se cae totalmente de bruces de frente ellos escuchan el golpe así muy fuerte primero se burlan les gana la risa se quedan este pues muy divertidos con todo lo que le estaba pasando a que pobre persona sin embargo en un momento dado pues se preocupan porque el golpe es bastante fuerte se escuchó bastante prominente el golpe con toda su humanidad y dicen pues vamos a ayudarlo porque a lo mejor hasta se se mató o sea del golpe que se dio pues incluso a lo mejor ya hasta perdió la vida venía tan tan ebrio en estado etílico que ni las manos metió el pobre señor y cuando dan unos pasos hacia adelante para tratar de auxiliar a esta persona en un momento y sin creerlo lo que veían sus ojos se levanta de golpe pero cuando se levanta ya no es una persona sino ya es un perro o sea una especie de persona con forma de perro con el hocico totalmente grande prominente con sus dientes con sus orejas con esos ojos rojos penetrantes se les queda viendo ellos piensan que los va a atacar pero finalmente no lo hace simplemente huye o sea huye del lugar aquel borrachín aquella persona que escucharon bueno que vieron como venía tambaleándose y se cayó pues realmente no se venía tambaleando ni nada de borracho sino que más bien estaba sufriendo una transformación ahí en plena calle una transmutación de forma y ya cuando cayó al piso se levantó convertido pues en lo que se conoce como un nahual como un perro un lobo negro extraño flaco erguido y pues salió corriendo en dos patas y obviamente estos amigos César y su primo salieron corriendo hacia la dirección contraria porque se llevaron el susto de sus vidas es lo que nos refiere aquí la nota del periódico milenio el cual no me está pagando nada absolutamente por contar su contenido pero me pareció me pareció muy buena y hablando precisamente de de este pasado histórico de los nahuales de este mito bueno de estos mitos y leyendas que se cuentan acerca del nahual y de estas historias de nahuales pues podemos recordar que nuestros antiguos mexicanos en la mitología en perdón en la mitología mexica y tolteca pues contaban con el solot o el solot que era el dios perro una especie de dios obviamente antropomorfo pero con cabeza de perro así era representado espero dejarles aquí en el video preparado para youtube este una de sus representaciones hay incluso algunas este esculturas también que se encontraron del dios xolot se le llamaba que era el señor de la estrella de la tarde y del inframundo el dios del relámpago de los espíritus y además el que ayudaba a los muertos en su viaje por el mitlán una especie de xolot cuincle de estos una especie de estos perros originarios de méxico que incluso en algunos rituales funerarios se acostumbraba a pues desgraciadamente se ocupaba uno de estos perritos al cual se le atravesaba con un con un puñal de obsidiana o con una estaca se le atravesaba su hocico para matarlo para darle fin a su vida y lo echaban en el pues en el túmulo funerario del del oxiso del muerto para que supuestamente este perrito guiara aquel espíritu por el medio del mitlán que era el inframundo mexica así como para el maya el inframundo era el xibalba o xibalba para el mexica era el mitlán y se tenía esta creencia que un un perrito era el que te guiaba por el mitlán porque en eso creían por el dios xolotl que era el que atravesaba el mitlán a los muertos los ayudaba a atravesar el mitlán en su viaje y era también el dios del fuego y de la mala suerte es identificado como xolotl como el dios azteca del fuego y están estas representaciones más que gráficas que espero que estén pasando ahorita en pantalla también en telegram obviamente espero dejarles acompañado de este audio pues todas estas fotografías y representaciones voy a hacer unas capturas de pantalla para que sea más fácil y ustedes ya lo puedan buscar y ahondar en el tema si les interesa pero es muy se me hace a mí muy interesante el poder de traer a ustedes todo este trasfondo histórico de dónde vienen estas creencias y cómo en ciertos momentos estas creencias estas leyendas que vienen de nuestras raíces y de raíces de otros lados del mundo se transforman en hechos palpables como es el caso este del dios Xolotl del dios con cabeza de perro ese se le conoce pues bien esto me lleva a la siguiente historia que ya es de las últimas porque ya no los quiero cansar con tanto pues con tanta con tanto tiempo de este tipo de cosas no sé si les interese el video ya va bastante largo no sé cuánto tiempo llevamos pero déjenme checar pues ya es una hora casi de narraciones y anotaciones pero bueno ojalá y les guste ojalá se les haga interesante ya vamos a finalizar vamos a terminar esto viene la historia que para mí se me hace más aterradora más fuerte esto ocurrió por allá de hace también unos 100 años o más de 100 años tendrá esto por allá sí será la cuenta atrás y el lugar es a las faldas del cerro de la malinche recordemos que es en Tlaxcala donde son los tlaxcaltecas el cerro de la malinche que también por ahí en el canal ya tenemos un video acerca de las leyendas de Tlaxcala el cual está muy bonito y muy interesante les voy a dejar aquí también en la tarjeta de youtube y en la descripción y pues en telegram les dejaré los links por si lo quieren ver porque es muy bueno y muy interesante y las leyendas están muy bonitas pues bueno esto sucedió hará unos 100 años también como el primer relato a las faldas del cerro de la malinche en Tlaxcala me cuenta esto lo contó también un nieto un nieto que ya en aquel entonces cuando yo lo escuché el relato pues el señor ya tendría cerca de los 60 70 años de edad cuando contó esta historia y a él le sucedió cuando era un jovencito entonces imagínense que esto ya tiene más de 100 años que pasó bien el abuelo de este señor ya grande cuando él era un niño tenía bastantes terrenos era dueño de muchas hectáreas ahí a las faldas del cerro de la malinche él refiere que tenía ranchos que tenía unas caballerizas que tenía muchas propiedades el señor su abuelo de él este sin embargo pues uno de sus hijos de este señor o sea un tío de este que en aquel entonces era un niño pues era una persona que le gustaba la juerga que le gustaba la fiesta que le gustaba el despilfarrar dinero se sentía de familia de dinero y entonces le gustaba andar a caballo en fiestas en las apuestas tomando en la mala vida pues como se le se le conoce se daba la mala vida despilfarrando el dinero obviamente tenía muchas deudas etcétera etcétera era un juerguista y en una ocasión que a este niño siendo jovencito se lo llevaron les ayudaba a limpiar las caballerizas es lo que él dice él limpiaba las caballerizas de uno de los ranchos donde estaba el abuelito que era ya un abuelo ya de una edad ya avanzada y dice que a él le tocó escuchar en esa ocasión que le estaba limpiando las caballerizas lo llevaban ahí pues de peoncito a ayudarles escuchó como su hijo este el juerguista el fiestero el que despilfarraba pues le estaba reclamando que ya quería que le diera su herencia que a muchos de sus conocidos ya los habían heredado y que a él no le daba su herencia y de los reclamos pasó a los golpes porque acostumbraba pegarle a su padre entonces esa ocasión la discusión se acaloró demasiado este hombre bueno entre comillas hombre pues golpea muy feo a su padre a su propio padre o sea al abuelo del niño lo golpea muy fuerte porque este niño escuchó todo el pleito escuchó todo los golpes y todo él asegura en su relato que aquel tío golpeó muy fuerte en esa ocasión se le pasó la mano lo golpeó demasiado a su propio padre pues con tal de que ya le firmara las escrituras de sus terrenos y de todo lo que supuestamente a él le tocaba entonces pues bueno aquel señor de edad ya avanzada pues ante los golpes del hijo ante la golpiza que le metió pues finalmente le firmó los papeles le firmó las escrituras se las se las endosó me imagino y pues aquel ya salió de ahí ese día con su herencia en la mano ¿no? se podría decir así sin embargo como a veces sucede y como es el destino y como es la vida y como es a veces la justicia divina pues no le gustó no le duró mucho el gusto de la herencia porque refiere este este señor que al poco tiempo al ni siquiera pasó un mes lo encontraron muerto al tipo este al que recibió la herencia al que golpeó a su padre al tío que era violento y parrandero pues como andaba metido en cosas malas lo encontraron muerto tirado ahí en una zanja y pues bueno ya fueron sus familiares los recogieron la herencia no le duró absolutamente nada o sea ni siquiera un mes y pues lo lo hacen lo conducente lo empiezan a velar en una casa etcétera etcétera en una de las casas donde estaba él pues hacen el el funeral hacen el el velatorio lo tienen ahí este como se acostumbran en los pueblos obviamente era un pueblo les digo a las faldas del cerro de la malinche y sin embargo una cosa muy extraña dicen porque esto si lo vio él también el señor lo refería que lo había visto pues dicen que estaba se empezó a llenar de perros se empezó a llenar las calles alrededor de donde estaban velando a este señor empezaron a llegar unos perros extraños negros muy grandes decía él que una especie como de Alaska una especie como de perro Alaska como de lobo pero demasiado grandes un tamaño exagerado perros negros y que andaban ahí alrededor de la casa o sea los invitados al funeral al velatorio se dieron cuenta que andaban estos perros extraños ahí pues rondando rondando la casa rondando aquel lugar y no se iban y de repente uno por ahí los quiso correr y el perro lo atacó entonces incluso los invitados los encomiados al funeral pues ya tenían hasta miedo de salirse y ya se querían ir a sus casas porque los perros estos eran muy extraños eran muchos él relataba que serían como unos 12 perros aproximadamente y que no dejaban de darle de vueltas a la casa donde se estaba llevando el funeral pues bueno como quiera que sea los invitados mejor se fueron se salieron huyeron de este lugar se quedó solo ahí el féretro con nomás con la familia los perros siguieron ahí rondando al siguiente día pues ya se llevan el cuerpo lo sepultan al mediodía como era la costumbre lo sepultaron junto a la iglesia porque el cementerio como en muchos otros lugares estaba junto a la iglesia del pueblo lo sepultan normalmente y como eran gente de dinero pues le hacen una buena un buen nicho y le ponen una buena loza una loza de concreto encima al féretro pues para que ya descanse ahí en paz como supuestamente se debe de llevar a cabo y ya ya hicieron todo lo que se tenía que hacer pero al siguiente día este se topan con la noticia van unas personas y les dicen a los familiares de este tipo pues que vayan a verlo porque habían sacado su cuerpo y entonces van él refiere que él iba de niño y que lo llevaba su abuelita de la mano cuando llegaron a la iglesia porque iban a la iglesia de por sí a seguir con los con el rosario y con todo esto que se hace y pues ahí les dan la noticia que que vayan porque sacaron el cuerpo del tío este muerto pues que lo sacaron quien sabe quién y que se lo estaban comiendo los perros y entonces efectivamente ya estaba ahí un grupo de gente viendo todo aquello un espectáculo pues muy macabro y llega la abuelita y llega este niño de mano de la abuelita y efectivamente los dos la abuelita y él vieron cómo estaba el cuerpo del tío afuera de la sepultura y cómo aquellos perros negros que habían estado rondando la casa en el funeral pues prácticamente lo estaban devorando lo estaban lo estaban despedazando el cuerpo ya sin vida obviamente se lo estaban comiendo entonces como pudieron los corrieron a balazos y como pudieron corrieron a los perros este volvieron a tapar volvieron a meter el cuerpo al ataúd lo clavaron le pusieron la losa de de concreto encima y le pusieron todavía otras piedras más grandes encima pues para que ya no pasara nada porque pensaban que alguien lo había sacado en la noche sin embargo el otro día se repite lo mismo este al otro día les vuelven a avisar a la gente de la iglesia y de ahí que vuelvan a ir porque otra vez habían sacado así el cuerpo masticado y todo ya como estaba de de maltrecho y de de pues ya se imaginarán ustedes el espectáculo tan macabro pues este ya lo habían vuelto a sacar como le hicieron quien sabe como quitaron las piedrotas quien sabe como quitaron la lápida quien sabe pero todo apuntaba a que estos perros extraños negros de alguna manera sacaban el cuerpo y otra vez se lo estaban comiendo lo estaban devorando eran les digo una especie de jauría de 12 perros enormes arrancándose los pedazos uno al otro del cuerpo de aquel hombre y entonces otra vez los vuelven a correr otra vez se lo vuelven a quitar ya lo poco que quedaba del cuerpo de este de este personaje pues lo vuelven a meter y todo lo vuelven a tapar y ya no ya no dejaron que se acercaran los perros en ese momento pues como era gente de dinero gente con la posibilidad económica en ese momento traen albañiles y les dice que le hagan una especie de capillita una especie de capilla alrededor de la del nicho y en ese momento los albañiles se ponen a trabajar se ponen a construir se ponen a levantar las bardas y les pagaron para que no dejaran de hacerlo pagaron quien cuidara en la noche y en menos de dos tres días ya estaba lista la capilla con puerta y todo y solamente así con la capilla construida y obviamente consagrada dejaron de sacar el cuerpo de aquel de aquel personaje aquellos perros extraños negros que quien sabe de donde llegaron porque él decía que ahí en el pueblo solamente había perritos criollos perritos chiquitos perritos criollos pequeños que eran de estos de la calle y sin embargo estos eran unos perros enormes muy grandes corpulentos especie como de Alaska decía él el señor como especie de lobos y negros totalmente y dice él que él fue testigo ocular junto con su abuela de ver cómo en las dos ocasiones se lo estaban devorando el cadáver del tío este que había adquirido su herencia de muy mala manera y que golpeaba a su padre pues se le estaban tragando los perros literalmente su cadáver esa se me hace la historia más fuerte se me hace muy buena se las quise compartir y que rememora estas apariciones de perros negros hay muchas historias hay muchas historias de nahuales hay muchas historias de perros negros muy buenas en canales de youtube que yo he escuchado que la verdad incluso me han espantado porque son historias verdaderamente buenas muchas de militares mexicanos que se han topado con esta especie de nahuales brujos perros extraños en lugares solitarios que son muy buenas pero como siempre yo no 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 me robo las historias de otros lados trato de no hacerlo prefiero contarles las historias como tal como son las que yo puedo recopilar y que no son de blogs ni son creepypastas ni son robadas de otros canales tal vez no sean historias espectaculares pero al menos son más honestas y si las saco de algún lugar cito de donde son pero bueno esta se me hace muy buenas se las quise contar y ya por último me voy con la historia de un amigo un muy buen amigo un excelente amigo que tengo por aquí que vivimos a escasas bueno vivimos a escasos metros uno del otro él vive aquí en esta misma calle donde yo estoy contándoles en este momento pues bueno él vive a unos escasos 30 metros de aquí de de la calle en donde me encuentro ahorita contándoles estas historias es un muy buen amigo un excelente amigo que cuando escuche esto pues él va a saber perfectamente quién es yo quería que él nos contara la historia sin embargo pues está muy ocupado no ha podido y yo se las voy a referir ya para irnos es una historia también referente a un extraño perro o algo que se creía que era un perro me cuenta este este gran amigo que que pues él se encontraba en su cama acostado durmiendo obviamente este su cabecera da para una ventana y esa ventana da para una calle que está aquí atrás que es una calle que ya de noche es muy solitaria este y pues en la madrugada justamente en la madrugada él dice que algo lo hacía despertar en la madrugada y que enseguida después de que él despertaba de su sueño que ya tenía en la madrugada algo lo hacía que abriera los ojos que despertara y a los 30 segundos 40 segundos un minuto de que él estaba despierto escuchaba como en la parte de abajo de la calle por medio de aquella ventana que tiene ahí abierta escuchaba una especie de perro pero muy grande él se le imaginaba un perro enorme muy gordo muy pesado que venía jadeando jadeando como si le costara mucho caminar a este perro y se escuchaban sus sus uñas sus uñas de sus patas como arrastraban en la calle en el pavimento se escuchaba un perro muy grande muy gordo pesado que incluso le costaba muchísimo caminar y que jadeaba haciendo un ruido muy fuerte y sus uñas de sus patas de tan pesado que estaba se escuchaba como pegaban en el pavimento a cada paso que daba y pasaba así el perro por abajo en la calle de abajo hasta que se perdía el el sonido sin embargo lo extraño es que no le pasó una vez sino que le pasó más de tres veces lo mismo en diferentes noches pero no muy separadas algo lo hacía despertar en la madrugada y a los pocos segundos de que él abría los ojos y despertaba volvía a escuchar este mismo perro como regresando a su casa como regresando a donde venía perro enorme gordo como ya se los describí para no hacerlo ya más largo y cuando me ve aquí en la calle en una ocasión nos saludamos y me dice oye tú que sabes de todas estas cosas fíjate que ya me pasó esto pero ya le había pasado como más de tres veces y coincidía en lo mismo se ve algo lo despertaba en la madrugada y enseguidita escuchaba el pasar de este animal por la calle de abajo de donde estamos aquí aquí en una calle que está abajo de donde ahorita les estoy contando esto bueno este y me dijo tuve la idea de agarrar un celular o una cámara de vídeo y amarrarla ahí con un tripié o con un palo o este pues adaptarla para que justo cuando yo me despierte le ponga a grabar mirando hacia abajo la cámara y grave yo lo que pueda hacer ese animal porque se oye muy raro y me dijo tú que opinas y yo lo que le contesté sinceramente le dije sabes que si ya lo escuchaste pero él no se ha dado cuenta de que lo escuchaste no lo grabes porque en el momento en que él tú pongas esa cámara o saques la cámara en ese momento para grabarlo él se va a dar cuenta que ya lo viste y al rato no te va a dejar en paz porque eso que estás oyendo no es nada natural no es un no es un perro que viva aquí abajo eso es algo extraño que justamente por alguna razón tú lo presientes y te despiertas pero eso que va pasando ahí no es pues no es nada natural entonces mejor déjalo así trata de ya no hacerle caso y sigue con tu vida normal no vaya a ser que al rato recibas algunas visitas pues desagradables porque por aquí se cuenta una historia de que hay una persona que efectivamente es un nahuatl y pues eso esa historia anda por aquí desde hace muchos años y precisamente anda por estas calles de aquí abajo eso fue lo que le pasó a mi amigo les cuento esa historia ya para terminar con esto de los perros perros extraños perros negros espero que les haya gustado mucho les agradezco que se sigan sumando al canal que sigamos creciendo que nos sigan apoyando primero voy a compartir esto en telegram y luego ya posteriormente ahí en youtube les agradezco mucho a todos y a todos espero que estén muy bien gracias por haberse quedado hasta el final y que pasen muy buenas noches y y y y y y Gracias.